Yo quisiera empezar dándole gracias, dándole gracias a Dios, diciéndole a Dios que reconocemos su mano en cada acto, en cada paso que damos en la vida, reconocemos la mano de Dios. Él pone los caminos y nosotros lo que hacemos es entregarnos para transitar esos caminos, para hacerlo con berraquera, con entrega, con ganas y detrás de toda esa berraquera están todos ustedes. Con esas palabras, Leonor Serrano de Camargo hizo pública su aspiración al Senado de la República. La destacada dirigente política fue recibida en Fusagasugá por una multitudinaria manifestación que se concentró sobre la avenida Las Palmas. El aspirante a la presidencia de la República por el movimiento político Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, encabezó las manifestaciones de apoyo. Acompañamos el Cambio Radical que nos complace mucho, que queremos exaltar, que vemos con enorme esperanza, y honor esperamos confirme una vez más su liderazgo, obtenga una extraordinaria votación y regrese al Senado de la República, porque la corporación la demanda. Delegaciones de Arbelá, Espasca, Silvania, San Bernardo, Cabrera, Soacha y otros municipios de Cundinamarca también acompañaron a Leonor Serrano de Camargo en el lanzamiento de su aspiración al Congreso de la República. Debo brindarle un homenaje de parte de nosotros, sus amigos, su equipo de trabajo, su pueblo que la apoya y la comunidad en general. Ya que es Colombia y nosotros los afortunados de contar con personas como usted, mantienen firme el deseo de seguir sirviendo y trabajando por todos los colombianos, sin distinción de raza, de partido, sino con la voluntad política que la caracteriza. Para Leonor Serrano de Camargo, la mariposa, la alegría, la alegría de Cusacazugá, estamos representados aquí las mujeres, su pueblo querido que la quiere, su provincia, sus amigos. Las mujeres y los jóvenes también le expresaron a la dirigente política que la acompañarán en las urnas porque reconocen el sacrificio, el liderazgo, la transparencia y el compromiso que siempre ha caracterizado a Leonor Serrano de Camargo en su amplia trayectoria política. Porque eso encierra todo, absolutamente todo, desprendimiento, solidaridad, bondad, honestidad, trabajo día y noche, todas las cualidades que un buen ser humano, una buena mujer puede hacer. Eso es Leonor Serrano de Camargo. Por eso quiero decirles que mamá Leonor es la colombiana que necesitamos en el Congreso de la República para que nos acompañe, piensen nosotros como jóvenes, piensen la educación en el futuro y presente de Colombia. Y es que Leonor Serrano de Camargo es de las pocas dirigentes en el país que orgullosamente han construido una transparente carrera política desde la alcaldía de Cusacazugá, pasando por la Asamblea de Cundinamarca, la Gobernación y el Senado de la República. Esa gestión está representada en esta mujer, en esta senadora, que Cundinamarca le va a dar la mayor votación del departamento. Durante el lanzamiento de su aspiración al Senado de la República, Leonor Serrano de Camargo, habló de la necesidad de generar empleo, ampliación de la cobertura de la educación, inversión social y seguridad para todos los colombianos. Yo sí tengo mucho que agradecerles porque son los que me dan la gasolina y el impulso para seguir trabajando. Ven a Leonor Serrano porque fue gobernadora y la gente la aprecia, ahora va de senadora. Por eso pido un aplauso para esta mujer tan bella, de la gente que la quiere, el aplauso para ella. ¡Gracias!